Hola Paco, la verdad que hoy tenemos muchas cosas muy entretenidas, pero tenemos un acontecimiento importantísimo que el año pasado no pudimos tener, pero que este año se retoma, por supuesto con las medidas de protocolo, que es el 4 Days Walking, ese maravilloso 4 Days Walking que congrega tantísimos holandeses y poquitos españoles, pero nos ha dicho Hans que este año ya hay más españoles. Está con nosotros Hans Wolf, organizador de este importante evento y hay que agradecerle mucho que esté aquí porque está con mucho trabajo. Hans, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Dos años sin vernos. Sí, de verdad, sí, pero me alegro mucho de verte primero, pero seguro también que podemos celebrar este evento porque ya tiene nombre en Marbella y es muy importante también para Marbella, también para los, y la pandemia todavía está, pero bueno, es para los hoteles y los restaurantes, es también una gran gran ayuda, ¿no? En todo. Y yo creo que eso es muy importante también. Y los hoteles, claro, lo lleno. Cuatro días caminando. ¿Cuándo surgió, cómo surgió la idea de hacer algo así? Hace diez años, porque es la décima vez este año. Era el año pasado, pero bueno, olvidamos el 2020. Pero es la décima vez y el 2011 empezó con eso y con 658 participantes, muy poco, y yo escribo todas las inscripciones personalmente porque pensé que solamente vienen 100, 120 personas, pero desde el primer año ya ha subido mucho, mucho, mucho. Hans, ¿cuántos holandeses, que es la mayoría de los que vienen, vienen este año? Y me has dicho que unos poquitos más de españoles. Sí, vienen unos 80% de holandeses todavía, pero este año tenemos un gran, 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 gran ventaja, porque hemos convertido en miembro de IML, International Marching League. Y eso es muy, muy importante para Marbella. ¿Por qué? Porque es una asociación que está en todo el mundo, desde Australia, Japón, América, en todo el mundo. Y entonces, de todo el mundo, de todo este planeta, la gente quiere ir también, porque hay que elegir, hay un balotaje también, porque no puedes entrar, tenemos que elegir. Y entonces, estoy muy orgulloso que tenemos miembro de IML, y yo creo que en los años que vienen, afluen más, más gente que de todo el mundo, cuando se ponen a volar y viajar más. El año que viene, seguro que hay mucho más gente. Empieza mañana jueves, ¿y qué ruta es la que se va a seguir? Hay cuatro rutas alrededor de Marbella, y rutas por la mañana, por la montaña y por el centro antiguo, y rutas de 10, 20 y 30 kilómetros al día. La gente se puede elegir también si quieren participar cuatro días, o uno al día, solo dos días. Eso se puede elegir también. La verdad que alguna de las rutas, Hans, son largas, complicadas por la montaña, pero vienen todos súper frescos, contentos, felices, cantando con colorido. Sí, y me extraño siempre, porque cuando llegan a la plaza, van a bailar, entonces yo no lo entiendo, porque cuando yo camino 30 kilómetros y llego, no puedo, pero cada día hay mucho entrenamiento. Hans, hay que llevar una indumentaria apropiada, algo de agua, ¿no? ¿Agua? Agua, hay que llevar agua, buenas zapatillas. Sí, nosotros organizamos el agua, entonces tenemos tres puestas de control, y ahí ponemos agua, y todo el mundo se puede traer agua. Hemos hecho también, eso es para vosotros, nuestra guía. Ah, muy bien, porque voy a ver si yo me apunto a un día, al más fácil este año. Hans, hay una cosa preciosa, que es cuando llegan ya al arco y les dais el gladiolo. ¿Cuál es el significado para las personas, yo llevo ya los 10 años con vosotros, pero para las personas que no se están viendo y no lo sepan, ¿cuál es el significado de la entrega del gladiolo al llegar a la meta, digamos? Es desde el periodo de los romanos, entonces cuando entran y han ganado algo, se entran y han, ahora, gladiolo, pero antes era algo que significa, que es una significación, que es un triunfo, un triunfo. Es enseñarle el triunfo. Sí, sí. Muy bien, muy interesante. ¿Cuándo llegaste a España, Hans? ¿Cómo? ¿Cuándo llegaste tú a España, a Marbella? En 96. ¿Siempre en Marbella? Siempre en Marbella, en la 15. ¿Y por qué decidiste quedarte aquí? ¿Qué viste de especial? La clima. Porque a mí me encanta, porque estoy nacido en Indonesia. ¿Indonesia? Indonesia, sí. Y tengo, estuve ahí 18 años y entonces en Holanda hay demasiado frío. Entonces por eso me encanta quedarme aquí. Y la gente está muy amable y todo está bien. Por eso me gusta mucho estar aquí. Hans, supongo que hoy, ya miércoles, están empezando a llenarse los hoteles y empezaremos a ver holandeses por el casco antiguo, por el Puerto Anús, disfrutando del clima que tenemos hoy, que es maravilloso, y cogiendo fuerzas para empezar mañana las rutas. Sí, espero que el tiempo se quede así. Pero bueno, he visto que hay posibilidad de un poco de lluvia, pero no mucho. Pero bueno, siempre se cambia. Nunca se nota cómo está el tiempo. Con Marbella no se acierta nunca. ¿Cuál es la media de tiempo que se tarda en hacer una ruta? ¿Cuánto se tarda más o menos en hacerlo? ¿El qué? En hacer una ruta, en recorrer totalmente una ruta, cuánto se tarda más o menos. Depende, 10 kilómetros en 2 horas se puede hacerlo, 30 kilómetros en 5 horas y 30 kilómetros en 6 horas. Pero tienen tiempo la gente, porque se pueden disfrutar, se pueden comer algo, tomar algo. Entonces no es una, ¿cómo se dice?, una partida, un championship. Sí, no es una competición, es sencillamente hacerlo y ya está. Que no se intente a ganar nada, no hay una competición ahí. Un gran medalla, medalla mucho, muy especial. Pero he grabado, pero solamente la gente que hace 4 días, tú no. Vete regala uno. Todos los años le prometo. Hans, el año que viene lo voy a hacer, pero luego el tiempo, el trabajo. Pues este año tienes tiempo. A ver si ya hablaré contigo. Pero me imagino que el lugar será como siempre la llegada en el paseo marítimo, que se encuentra lleno de gente, donde a mí me gusta ver esas llegadas. se ponen colorines, sombreros, globos, y en las terrazas donde hay una orquesta de jazz maravillosa, unas barras con cerveza, esperando, y como tú dices, llegan cansados pero se ponen a bailar. Sí, es en Plaza del Mar, y este año también es el último año para mi mujer. ¿Este año es en Plaza del Mar, no es en las terrazas del puerto deportivo? No, no. Ah, cambio de ubicación. Sí, porque había demasiadas denuncias ahí, entonces hemos cambiado. Y ahora está mucho mejor, trabajamos también con Apimax, que está al lado. Al lado. Sí, entonces está muy bien. Es que se haga lo que se haga, siempre hay gente que le molesta, es increíble. Es increíble. Siempre. Y es solamente por la tarde, no es por la noche o al vacío, no, por la noche. De la una a las cinco hay música y ya está. Entonces, en fin. Pero bueno. Este evento es muy vistoso, con mucho colorido y muy bonito. Habrá personas, espectadores y oyentes que estén diciendo, pues yo quiero ir a verlo. Es en la parte de arriba del Plaza del Mar, que es enorme también, está precioso y seguro que estará muy bonito. Y el arco de llegada se pondrá abajo y subirá, o dónde vais a poner la entrega del radiolo. Y luego el baile, la fiesta arriba, en las terrazas. Eso es en la Plaza del Mar, sí. Bueno, sí. Para nosotros es el último año, eh, para Clary y yo. ¿Por qué? Porque ha 10 años y con mi edad no creo que... Si tú eres un chiquillo y Clare también. Pues una edad excelente, una edad excelente. Eh, 82, pero bueno. Estás estupenda. Magnífico. Bueno, entregáis el radiolo, pero con tanta abundancia de holandeses, ¿por qué no se entrega un tulipán? ¿De? En lugar de un radiolo se podría entregar un tulipán, ¿no? Y sí. Con tanto holandés. No, porque en Holanda también hay este evento, también con un radiolo, pero un radiolo rojo y nuestro blanco, porque blanco es país. Yo la verdad que os agradezco que siempre me llevo un glaviolo a casa y es una flor, además, que dura mucho. La pones en agua y dura muchos días. Sí, sí. Pues Hans, mil gracias, de verdad, porque a Clare por venir también. Sé que tenéis mucho trabajo, nos veremos en estos días. Enhorabuena. Gracias. Y bueno, si no estás al año que viene, por lo menos de espectador estarás. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, mil gracias. Paco, pues Sevilla, preciosa. Qué bonito Sevilla, por cierto. Hombre, Sevilla es un lugar que... A mí me encanta. Dices que hasta la lluvia en Sevilla es una maravilla, decía la película aquella. Pues sí, la verdad que sí. Es que Sevilla tiene algo especial. Bueno, todo Andalucía, pero yo creo que Sevilla tiene un toque especial. Y nuestro mar Mediterráneo que tenemos ahí delante. Yo soy una enamorada. Eso tiene un toque especialista. Bueno, tú sabes que yo soy una enamorada del mar y trato de poner mi granito de arena en promocionar los deportes náuticos y que nosotros mismos podamos tener la capacidad de llevar barquitos, motos y cosas de estas. Bueno, no te digo a ti, pero vamos, yo sí porque lo voy a hacer, ya lo he dicho. Bueno, yo podría llevarlo también a lo mejor. Te vas a apuntar tú a llevar un... Antes me has dicho que no, que de capitán me has dicho que no. De capitán, bueno, me he quedado en el grumete y no hay problema. De ayudante. Bueno, está con nosotros Jesús Aguilar de Sport Boat, del puerto deportivo, que hace cursos, yo no sé si... Yo estaba cuando hacía el titulín, creo que pronto va a hacer el PER, que es más grande. Y bueno, y aparte, muchas cosas más que nos va a contar de cómo ha ido el verano. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Creo que habéis estado sobrepasados. Pues mira, ha sido un agosto brutal, con una cantidad de trabajo espectacular. Es verdad que el principio de año fue un poquito complicado, pero el agosto nadie se esperaba que viniera como ha venido. Y contando que ahora no haya más coronavirus, no haya más encierro y siga todo normal, estupendo. Pues qué alegría que puedas decir que el verano ha sido brutal, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero para todos los negocios, porque tengo compañeros en todos los sectores, tanto taxista como el sector hotelero, y agosto ha sido muy, muy bueno. Bueno, ya que ha mencionado Bárbara el titulín y el PER, ¿qué se puede hacer con una cosa y con otra? Pues mira, os voy a comentar bien, ¿vale? Porque el titulín, como se llamaba como tal, era el antiguo titulín, que tenía un límite en potencia de 55 caballos. Entonces, la titulación nueva, que digamos de 2016-2017, que ya cambió, es la licencia de navegación. En esta es igual que el titulín, 6 metros, 2 millas de la costa, pero no hay límite de potencia. Con lo cual podemos coger todas las motos de agua, hasta las de 300 caballos, vamos. Lo que diga, lo que indica el fabricante. No tenemos límite. Entonces, es un título mucho más apreciado por la gente. Cuando hacéis el titulín, que son las imágenes que estamos viendo ahora mismo, se hace en un día. Y tienes unas clases teóricas y luego prácticas. Mira, la duración total son 6 horas. 4 horas de práctica y 2 horas de teoría. En las 4 horas de práctica aprendemos a manejar una embarcación, aprendemos a hacer los nudos, aprendemos todo lo básico para saber movernos en ese entorno. Y después con la teoría lo que hacemos es un repaso para que uno se acuerde y tenga las nociones claras, sobre todo al tema del reglamento, para no tener un accidente. Quien tiene la preferencia, quien no la tiene y la normativa básica en seguridad, que es lo primero. Bueno, ese es el tiempo que tú dices que se tarda. Pero bueno, también uno va a la autoescuela y hay quien aprueba la primera y quien aprueba la octava o a la 20. Aquí supongo que será igual, que habrá alguien que no... A ver, en el tema de la licencia de navegación, que es el nuevo titulín, no hay examen. Realmente, solamente es un curso presencial. Vienes, haces las prácticas, haces todo y el examen te lo lleva. Yo, como le digo a todos mis alumnos, nadie sale hecho un profesional con un día de clase, pero sí con todas las nociones básicas para que con tu práctica en tres meses ya seas un lobito de mar. Si no tienes esas nociones, nunca lo serás, por más que practiques. Con esas nociones lo conseguirás rápidamente. Bueno, y con esas nociones, siendo ya un lobito de mar, ¿hasta dónde me puedo ir? Pues te puedes ir, por ejemplo, la típica que hace la gente, te vas a Estepona a comer al puerto o te vas al puerto de Soto Grande o al puerto de Benalmádena o simplemente das un paseíto a tomar el sol. Porque yo digo, si alquilas un barco para cuatro horas, te vas a bajar al restaurante, te llevas tú un picnic, comes lo que te apetezca, elegido por ti, con tu vinito, con tu familia, rodeado de quien quieres. ¿Qué mejor que eso en un barquito, por Dios? A mí me va a llevar a Estepona, Bárbara, cuando no tengas el título me vas a llevar. Desde luego que es importante lo que ha dicho el poder, porque hoy en día, yo lo repito siempre, no tienes necesidad de comprar un barco que tiene un mantenimiento caro y un atraque caro, sino que puedes tener la facilidad, teniendo estos títulos, de alquilarte un barquito, una lanchita, e irte con la familia cuatro horas o ocho, según lo que te quieras gastar. Pero creo que en breve vas a empezar también al PER, que eso ya permite llevar barcos de mucho más eslora y también puedes llevar veleros. Exactamente. Nosotros ahora, bueno, digamos, te voy a contar una cosa que es muy curiosa, que es que un barco da dos alegrías en la vida, yo se lo digo a todo el mundo, y da igual el idioma que sea, la persona de donde venga. Un barco da dos alegrías el día que la compras y el día que lo vendes. ¿Sabes cuál es el mejor barco? El de tu amigo. Sí. Sea cual sea, es de tu amigo, es el mejor barco del mundo, ¿vale? Y bueno, quería hacer hincapié en que siempre, con el tema que tú has dicho del mantenimiento, con lo caro que es, bueno, siempre ofrezco a nosotros, si sacas la titulación con nosotros, hacemos un descuento durante un año para fidelizar con el cliente y para que te salga un poco más económico. Además, si tienes idea de comprarte un barco y pruebas varios, sabrás que comprarte mucho mejor. Y cambiando de tema, al tema, como decía Bárbara, por el tema del PER, pues viendo la gran afluencia del público como estoy yo con la licencia de navegación y a todo el mundo, pues le aparece muy bien cómo en mi empresa damos las clases, cómo hacemos todo, pues todos me han pedido de hacer el PER. El PER antiguamente era un título para 12 metros y con el tema de la normativa nueva, ahora son 15 metros de barco. O sea, ahora es un título, no, es un titulazo, está muy bien. Y además, el PER incluye poder hacer la vela y poder hacer una práctica de 24 horas donde te habilitan con el mismo título a llevar un barco de hasta 20 metros. Que ya es un barco. Es una casa flotante. Y además te permiten cruzar a Baleares, desde España a Baleares, con lo cual, ahora mismo hay muy poca gente pidiendo el patrón de yate o el capitán porque el PER se ha convertido en el título que todo el mundo quiere. Bueno, ¿y la formación es similar a la del patrón de yate? El patrón de yate es un poquito similar, sí, pero con la licencia no, porque la licencia como hemos dicho es una cosa de un solo día y el PER se complica un poquito. El PER, hacemos tres meses de clase teórica para preparar a los alumnos para el examen teórico que se hace en Málaga, Universidad de Derecho y claro, hay que prepararlo durante un tiempo. Hacemos tres meses de clase dando dos días a la semana clase, solo dos horitas. Siempre, llegando 15 días antes del examen, a los que más atrasados van, le hacemos más clases sin ningún coste adicional por el tema de que todo el mundo llegue con su nivel. Jesús, pero también hay que decir que así como es diferente los barcos que puedes coger con el titulín a los que puedes coger con el PER, también es diferente el precio. Sí, muy diferente. Tenemos el título de la licencia, dependiendo de la oferta, entre unos 120 y 180 máximo. Incluso hacemos ofertas de 100 euros en tema de invierno cuando está la cosa muy mala. Y el PER sin oferta, pues son el básico unos 700 y con oferta 650. El PER completo que incluiría la práctica de 24 horas y la práctica de la vela, ese sería unos 1.200, 1.150 y en oferta unos 990 euros. La verdad que el precio cambia bastante. Bueno, y a la hora de alquilar barcos, a ti me refiero. También, también cambia bastante porque normalmente, digamos que la licencia es un barco de hasta 6 metros, el precio suele rondar unos 300, 400 euros, 4 horitas de navegación, más la gasolina. Cuando nos vamos a un barco ya de 12 metros, primero que es muy difícil que te lo alquilen sin capitán. Tenemos nosotros un velero disponible en esa medida que se podía alquilar sin capitán. El resto de barcos de motoras, como valen tanto un yate, el armador no se atreve a alquilarlo sin capitán y es difícil encontrar ese tipo de barco para alquilar. Pero sí que hay lanchitas de 7 metros, 8, que se pueden alquilar. Y al final el precio a lo mejor ronda 100 euritos más que el de licencia. ¿Sabes dónde está la gran diferencia? En el consumo de combustible. Un barco de licencia 4 horas, pues te puede gastar 80 euros, 120, y un barco de estos de 8 metros, si le das en 4 horas, gasta 200, 300 euros de combustible. Sin pasarnos, ¿eh? Ya, ya. ¿Hay alguna edad más frecuente? Sí, ahora mismo la edad que más ronda... Mira, curiosamente, incluso gente de 16 años, 17, que quieren sacarse el carnet. Pero bueno, lo que es la licencia o el PER siempre ronda una edad entre los 16 y los 24. Eso es un no parar. Pero es verdad que las titulaciones más grandes, lo que es el PER, patrón de yate o capitán, pues siempre viene gente más de 30 años, con una daya más, que ya han probado, que ya saben lo que es y que quieren algo ya con más nivel. ¿Y si va alguien así de 60 y algo, como yo, por ejemplo? Vienen para el capitán de yate. Son gente que han estado toda la vida en la mar. Es más, es curioso, porque esas personas que vienen del patrón de yate, vienen como algo, como un hobby, como algo que les gusta, porque la navegación es preciosa. No lo sé, yo no voy a navegar, pero quieren tener el título. Oye, es muy curioso, porque son gente que lo que quiere es ampliar su conocimiento. Ya, ya. Bueno, Jesús, y en verano, que hay muchísimos extranjeros, muchísimos guiris por aquí. Yo, y pasando por el Porto Deportivo, que como tú muy bien decías, ha estado lleno todo, no solo lo vuestro, sino los restaurantes, los chiringuitos, y para coger mesa te daban cita a las 4 de la tarde. Correcto. A ellos les gustan, porque a mí cuando viajo me gusta hacerlo, coger una lancha, coger el rosco, la moto, disfrutar casi más que a los que somos de aquí. Mira, yo ahí estoy contigo, Bárbara, porque la gente de aquí hay veces que le dice, qué bonito los delfines. Ah, pero aquí se venden delfines. Por favor, se venden desde la costa. Y, Dios mío de mi vida, que estás en Marbella, no lo sabes. Y sabéis que hay veces que estás en el paseo marítimo y se venden desde el paseo marítimo. Exactamente. Pues es curioso que el de afuera disfruta más Marbella que la persona que es de aquí, y con bastante diferencia, ¿eh? Es verdad, es muy curioso que no se haya divulgado suficientemente, que no conocemos mucha gente de Marbella, ni el tipo de peces que tenemos en la costa, ni el tipo de algas marinas, el tema de los delfines. Todo, todo. Mira, si yo te dijera algo, te iba a sorprender. La mejillonera que tenemos en Marbella, la explota, la explota, es un dueño, es gallego. Y, por lo visto, el mejillón que sale aquí es mejor que el de Galicia, bastante mejor, porque crece más rápido, lo obtienen antes y el sabor es espectacular. Piensa que en Galicia, por la mar que hay allí, los meten dentro de las rías. Cuando la marea baja, se quedan aguas alobres. Cuando aquí está afuera, porque no tenemos una mar tan complicada, y tenemos el estrecho de Giroaltá, con una corriente bastante fuerte, que hace que el mejillón disfrute de un alimento todos los días a las 24 horas y no tenga parón. En ningún momento tiene un aguas alobre, con lo cual es espectacular. Y ya los atunes, espectacular. ¿Dónde hay mejor sardina que en Málaga? ¿Y dónde se pescan mejores sardinas? La Bahía de Málaga, la Bahía de Marbella, donde está la mejor sardina de toda España. Sería interesante traer a alguien de la mejillonera que nos contase la producción. Pues sí, la verdad que sí, porque el mejillón es algo que es riquísimo. Los de aquí tienen un tamaño buenísimo, que no es decir, hay otros mejillón que vienen en un buruñío ahí pequeñitos, es un mejillón muy bueno. Y yo no sé si en el mercado realmente los mejillones, como nos decía el otro día Manolo Aro, los mejillones que son nuestros, ¿se venden aquí o los mandan para Galicia? Yo no quiero decir nada en público, porque no lo sé a ciencia cierta, pero ahí me han llegado a decir que los venden como producto gallego. Hombre, el pulpo de aquí, nos dijo el otro día de la cofradía de pescadores que lo mandan a Galicia. Mira, te digo, soy de Marbella, me encanta Marbella, pero el mejor pulpo no está aquí, el mejor pulpo está desde buena para allá, en la zona de Sabinilla. Allí conocí yo un señor mayor con una barca, que más pulpo que él, no cogía a nadie. Increíble, por la zona. A ti te da tiempo, Jesús, después de un rabillo lagartija, mírale como es, después de dar los cursos prácticos, teóricos, ahora va a empezar con el ver, ¿te da tiempo a disfrutar del mar y de tus barquillos y de todo? Pues mira, Bárbara, para mí mi mes de disfrutar, ¿sabes cuándo es? Noviembre. En septiembre disfruto algo, porque podemos salir ya, tenemos un poquito más de tal, junio, julio, también disfrutamos un poquito, agosto, imposibles, pero en noviembre es un mes que se queda el mar muy bien, la temperatura del aire es casi la misma del agua, con lo cual no sientes que el mar esté frío y como no tenemos apenas trabajo, es el momento donde yo de verdad disfruto de él. Pero Jesús, el mar, aparte de ser tan divertido como tú estás expresando, siempre hay que tenerle respeto, ¿no? Eso es la primera cosa que se dice en una titulación y en el tema del mar, porque en el mar no se dice percavido, se dice respeto. A la palabra percavido se la llama respeto, de hecho, cuando tú tienes, por ejemplo, imagínate, una pieza en el barco, si se te rompe algo, tienes una de repuesto, es una pieza de respeto para lo que pueda pasar. De todos modos yo siempre digo, cuando yo hago la titulación para gente nueva, a los novatos, se le manda cuando el mar está, es perfecto para que nunca tengan un problema. Muchísimas gracias, me apuntaré de momento al titulín y cuando tenga más tiempo al PER, pero de momento con el titulín para sacar un barquito pequeño, como tú muy bien has dicho, ir a merendar con la familia y pasar un buen día del mar como que a mí me gusta, me conformo sábado o domingo y además te voy a buscar varios clientes para que se apunten conmigo. Muchas gracias. Pues te estaremos esperando con los brazos abiertos y qué mejor que empezar por titulín, que en un día lo tienes y ya pruebas, a ver si te mareas, si no te mareas, si es lo tuyo. No mareas si no me mareo, eso sí lo tengo muy claro. Entonces te va a encantar. En el Rotary hay dos cosas que están prohibidas y creo que están muy bien prohibidas. Religión y política. Religión y política, sí señor. Y yo añadiría otra. ¿Cuál? Fútbol. Ah, pues también. Porque también se pelea la gente por el fútbol. Pues mira. Entonces, como yo soy anti-pelea y tal, vamos a hablar de viajes. Exactamente, eso te iba a decir, vamos a hablar de algo que se hace para disfrutar el viaje. Desde luego, yo creo que es el dinero mejor invertido, la verdad. Sergio, nuestro amigo, colaborador. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No sabía que también en aquella época había fans. Hombre. Que se lanzaban. Hombre, claro. Sé que ha existido siempre. Claro. Parece además que Jorge Negrete estuvo enamorado de Carmen Sevilla y de Dios Calabazas. Sí, sí, sí. La verdad es que hay cosas muy curiosas. A mí me gusta la historia, a veces que oigo y leo cosas muy curiosas. Y Paco, que es un libro abierto, nos cuenta de todo. Bueno, que tengo curiosidad. Paco lo sabe casi todo. Todo, todo. Qué va, qué va. Sergio, hoy se nos llena Marbella de holandeses. Creo que 2000. Ha estado aquí Hans Wolf, organizador de 4 Days Walking. Y bueno, aparte de otras nacionalidades, holandeses van a venir para no incumplir las medidas unos 2000. Pues sí, es una de las facetas que también tiene Marbella. No solamente el turismo como se habla de sol y playa, sino son muchas otras facetas que tiene. Cultural, gastronómico, todo lo que quiere. También el tema de trekking. Bueno, yo no soy muy asiduo, pero yo vivo en la parte norte de Marbella y muchas mañanas, cuando voy bajando hacia la oficina, los veo que vienen andando. Además, en una fila enorme de personas. Y bueno, es un deporte que cada vez tienen más adeptos, ahí para todas las edades. Y bueno, una modalidad que gracias a lo montañosa que es Marbella, así que la provincia de Málaga creo que es, después de la de Santander, la de Cantabria, la segunda, la montañosa. Sí. O sea, tenemos una cantidad de parajes. La verdad es que en Málaga la provincia es espectacular. Tenemos de todo. Playa, montaña, se puede practicar todos los deportes. Nos faltaría un poquito la nieve. Ojalá tuviese una nevada en Málaga, entonces seríamos ya casi perfectos. Y las playas de Cádiz, seríamos casi perfectos. Sí, porque a veces cuando nieva por ahí arriba un poquito, ahí no se puede esquiar. No, ahí no. No está preparado. Que por cierto, yo recuerdo un año que nevó mucho y todos volvíamos de la nieve con un muñeco de nieve en el coche y había un control de la Guardia Civil que se hinchó esa mañana, porque parando un coche detrás de otro para quitar el muñeco. Eso nos ha pasado todo. Yo recuerdo también cuando hablaban, han nevado en Ronda, y mis hijas eran pequeñas, oye, nunca habían visto la nieve. Yo las llevaba, subíamos todos, se montaban unas peloteras en la carretera de Ronda Bestial y en aquella época la Guardia Civil no atacaba tanto, pero ahora si te paras en la carretera en un sitio no autorizado, digamos, te pueden multar perfectamente. Y los puntitos que te quintan también. Uy, Dios mío. Sí, lo de los puntos peligrosos. Bueno, llevamos tiempo anhelando a los británicos, a los ingleses. Por fin. ¿Cómo van nuestros amigos ingleses? Ya pueden venir con facilidad. Este verano sabéis quién pusieron una cuarentena, nos pusieron con los famosos semáforos esos de rojo ambas, de hecho un familiar mío que vive en Inglaterra vino y adelantaron su vuelta para que no les pillara la cuarentena. O sea, ya por fin no tienen que pasar cuarentena, lo que es una magnífica noticia, tener en cuenta que dependemos casi un 30% del mercado británico. Ya nos gustaría, poquito a poco, a ver si lo conseguimos, no depender tanto de un solo mercado. A mí lo que me gustaría que la Costa del Sol fuese, mira, un 10, un 15 de distintas nacionalidades, por lo cual el día que te falla un mercado, lo puedes compensar con otro. Eso sería lo ideal. Y después lo que tú decías antes, Paco, que es muy interesante viajar, es bueno, es saludable, pero aparte de eso yo siempre lo digo, o sea, viajar se aprende mucho. De hecho, incluso yo les decía a clientes míos en plena crisis, que estaban pasándolo mal, que habían perdido su trabajo, que habían tenido que cerrar su negocio, yo les decía, ahora es cuando tienes que viajar. Y dices, pero no, ¿cómo voy a viajar ahora si ahora es cuando estoy pasando peor? Pero ahora es el momento, porque sales fuera, sobre todo por Europa, y hay muchos tipos de negocios que a lo mejor se pueden adecuar aquí también. O sea, puede haber cosas nuevas que están funcionando en otros países, que lo puedes traer perfectamente aquí. Todos hemos visto cómo durante muchos años hemos ido asumiendo, igual que asumimos el Halloween, a mí no me gusta, pero bueno, asumimos los McDonald's, los restaurantes de comida rápida, los restaurantes japoneses, en fin, hay muchas modalidades en el tema deportivo que tú puedes importar aquí a la zona. Es verdad. Que puede ser compatible. Yo lo veo también como una oportunidad. A lo mejor te vas a Asia y ves un tipo de negocio los churros. Hace poco oí que un señor que montó una churrería en Asia. Yo estaba forrando. Pues seguro que tiene un éxito tremendo. Que el viajar, aparte que se aprende de geografía, de todo mucho más, que puesto en un libro se te va quedando todo mucho más en la memoria. Todo lo que vas viendo, eso es un aprendizaje total. Sergio, uno de los sitios que está costando para poder ir, para que nos reciban e incluso para ellos salir, es Estados Unidos. No, pero ya por fin, lo comentábamos la semana pasada. No es fiesta todavía. Por eso te digo, que lo he estado mirando por el interés que tengo. Los americanos hablan de noviembre, que se abre en noviembre. Ya te digo, tengo clientes, ya billetes hechos para final de noviembre. Yo espero por mi bien que eso sea, si no es un dolor de cabeza, que eso sea a principio lo antes posible del mes de noviembre. Pero fíjate, hoy es 6 de octubre, todavía no hay una fecha. Siempre todo el mundo habla en todos los medios de que se abre en noviembre, pero no hay una fecha todavía, me gustaría darte otra. A ver si te la puedo dar la semana que viene. A ver, a ver, yo ganas tengo de oírla. A mí siempre me ha llamado la atención Sergio, en diferentes países de Europa, que uno va y en todas las iglesias hay un acontecimiento musical, hay músicos tocando en la calle, hay parques con grandes superficies de césped donde uno se puede meter y tenderse a ir sin problema. Y en España, aquí tú no te puedes meter en un parque, eso está totalmente prohibido. Es raro encontrar iglesias que tengan atropellantes musicales. El músico callejero está prácticamente perseguido algunas veces. ¿Por qué somos tan diferentes? Oye, pues quizás a lo mejor lo que estás hablando de las iglesias, todos sabemos que hay una gran caída de, como se diría, no sé si de fe o de... cada vez hay menos religiosos, tanto religiosos como religiosas. Yo no paro de escuchar que están cerrando conventos y cosas porque, claro, lamentablemente por ley de vida van desapareciendo esas monjitas y no hay nadie que las sustituya. Quizás que a lo mejor han aprendido a abrirse al público, a lo mejor quizás estos sacerdotes más modernos, mira que los hay, deberían de ser más imaginativos y dar facilidad para que estos chicos que les gusta tocar música y tal, lo puedan hacer en, no sé, en la iglesia, digo yo, lo que tú me estás comentando. Es verdad que vas por muchos países y hay parques inmensos, lamentablemente, aquí en Marbella no tenemos ninguno, del estilo que puede haber en, yo qué sé, en Holanda, en Inglaterra, en muchos otros países. Y sí, es verdad que se echa en falta ese tipo de... Yo, a mí, fíjate, me encanta el parque de Golden Gate en San Francisco. Ah, sí. Bueno, eso es una auténtica pasada, ¿no? Si lo conocéis. Sí, yo no, yo no. Yo es de los sitios que quiero volver porque estuve hace muchísimos años. Es una maravilla allí, bueno, se ven la gente jugando con discos, con los perros, con... Es una maravilla, es otra forma de ver la vida y son parques inmensos y están muy bien cuidados y están perfectos. Creo que eso falta aquí en nuestra España, querida. Bueno, un poquito como Central Park, aquí tal vez de todo, bicicletas, marquitas, perros, niños, de todo. Pero bueno, ¿cuál es el viaje que vas a hacer tú próximamente? O tú no tienes mono. Sí, a ver, me muevo, no mucho, cercano por circunstancias. Sigue pendiente el de Estados Unidos, que se quedó en Semana Santa. Que bueno, hasta que no abra la frontera y tal, como la idea es viajar cuando tengo así esas posibilidades de día disponibles en Semana Santa. Espero poder hacerlo el año que viene, para el 2022. No lo descalzo, retomarlo. ¿Hay buenas ofertas ahora? A ver, hay que tener en cuenta, esta mañana hablaba con un cliente que se quería ir de Madrid, quiere volar a Ibiza, para el puente. Y a ver, si me llamas dos días antes de irte, ¿qué esperas? O sea, vas a tener, cuesta el billete como 350 euros. Pero a ver, dice, bueno, te lo estoy pidiendo con tiempo. Y además, dos días no es tiempo. Y como digo yo, la policía no es tonta. La policía son las compañías aéreas. Ellos utilizan unos sistemas informáticos que saben perfectamente, tienen históricos de muchos años. Obviamente, con la pandemia que hemos pasado, el histórico se ha roto. Pero bueno, ellos tiran de histórico y saben que el puente de ahora de octubre, que se va a vender, donde quieras ir. Y van viendo cómo va la oferta y la demanda de ventas y van subiendo los precios. Es como si tú me dices, bueno, si compro para el mes de agosto del año que viene. Insisto, la policía no es tonta, sabe que en agosto el avión lo va a llenar. No te lo va a vender barato. O sea, tú vas a conseguir un billete barato cuando nadie vuela, cuando ellos tienen el avión en baja demanda. Esa es la única forma. Ir cuando los demás no viajan. Si quieres ir en Semana Santa, tienes que pagarlo. Si quieres ir en verano, tienes que pagarlo. Ahora, mayo es un buen mes para viajar, yo siempre lo digo. Después de Semana Santa, ese periodo, esos par de meses que tenemos. Si no tienes niños, claro, porque tienes niños en edad escolar, tú sabes, los exámenes. Entonces hay como un bajón ahí. Y es un momento para mí, el ideal. Igual que ahora, noviembre, octubre también es un buen momento para viajar, pero evitando los puentes y las fiestas. Sergio, pues una semana más. Muchísimas gracias por traernos noticias frescas de los viajes. Que, bueno, como digo yo, yo lo tengo mono, pero voy a seguir con el mono hasta el 2022. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a insistir, pero hombre, que sepa el público que cada vez, cada día recibimos que van bajando esa puerta que tenían cerrada en muchos países, que están facilitando la movilidad cada vez más. Por suerte. Pues nos alegramos un montón de verdad. Paco, nos vamos. Quien quiera viajar, que se pongan en contacto con Saldumar o a monrosdevacaciones.com y ahí se pueden informar perfectamente de todo. Nos vamos Paco. Muy bien, hasta mañana. Pues hasta mañana, Sergio, gracias. Paco, hasta mañana, compañeros, muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben que tienen una cita con nosotros aquí en Como en Casa, a las 11 de la mañana. Pues hasta mañana, que sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.